La Iguana.tv. Diez años de verdad. Efectivamente la reacción rusa no podía hacerse esperar y el gobierno del presidente Vladimir Putin calificó como inadmisible e inexcusable lo expresado por Biden, a quien recordaron que esas palabras provenían del jefe de un estado cuyas bombas, estoy citando la reacción rusa, cuyas bombas provocaron la muerte de cientos de miles de personas en todo el mundo. Pero ahora los Estados Unidos pareciera que nunca hubieran roto un plato. Y con esto yo no quiero justificar guerras, ni siquiera quiero justificar esta operación especial rusa. Pero que ahora los Estados Unidos y los países imperialistas de la OTAN se rasguen las vestiduras implorando y gritando al cielo en nombre de los derechos humanos. Lo cierto es que el asunto no acabó allí, pues este lunes, hace pocas horas, la cancillería rusa, como lo dije comenzando este programa, convocó entonces al embajador estadounidense en Moscú, estoy hablando yo de John Sullivan, para entregarle una nota de protesta. Vamos rápidamente con este titular de LaIguana.tv, LaIguana.tv, el portal de Venezuela. Última hora, Rusia convocó al embajador de Estados Unidos las polémicas declaraciones de Biden sobre Putin. Acompáñenme, por favor, a ahondar en esta noticia. El 21 de marzo, el embajador de Estados Unidos, John Sullivan, fue convocado al Ministerio de Exteriores de Rusia y se le entregó una nota de protesta en relación con las recientes declaraciones inadmisibles del jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, sobre el presidente de Rusia, dijo el organismo en un comunicado. De otro lado, en la misma jornada, el Kremlin anunció que suspendía sus conversaciones con Japón, importante esta movida, ya la vamos a estudiar en los próximos días, en relación con la soberanía de las islas Kuriles, debido al respaldo de Tokio a las medidas coercitivas unilaterales, sanciones impuestas por Occidente. El archipiélago, ubicado al extremo oriente de Rusia, es objeto de disputa entre las dos naciones desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, con esta agresión, el Tratado de Paz, en el que trabajaban desde hace varios años, quedó en suspenso. Rusia se está moviendo, Rusia está moviendo su ajedrez geoestratégico y aquí le traemos algunas de las acciones diplomáticas de Rusia. Interesante este material. Adelante. En el contexto de la escalada militar en Ucrania también se tensan las relaciones diplomáticas. El Ministerio de Exteriores de Rusia entregó una nota de protesta al embajador de Estados Unidos. La razón son los comentarios ofensivos de Joe Biden respecto a Vladimir Putin. La Cancillería rusa subraya que las palabras de Biden no se corresponden con su cargo presidencial y amenaza con la ruptura total de las relaciones bilaterales. Anteriormente, el inquilino de la Casa Blanca se permitió calificar a su homólogo ruso como criminal de guerra. A su vez, el Departamento de Estado comentó que pese a la tirantes entre las dos naciones, Washington espera preservar las líneas diplomáticas de comunicación. Los contactos con Japón son otro frente de tensión ante las sanciones unilaterales de Tokio. Moscú anunció que no continuará las negociaciones sobre el acuerdo de paz. También abandona la colaboración con el país asiático en cuanto a las Islas Kuriles. Rusia denuncia que Japón lleva una política antirrusa en lugar de optar por la colaboración.